Vamos a recargar plens, 100 más 30 cantos muchachos Y entonces atacamos con el ching Y el de acá nos quedamos dos tiempos Están tan solitos desde que ya no te ven Y a la sombra que la bailará Con los negros centramos con santas y canciones de amor Por lo menos se fue el mar titano Y se fue cegando igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a dónde voy Con los negros centramos con santas y canciones de amor Y yo no sé qué pasa, yo no sé si valga Están seguros que ya no regreses Y arriba el trinco, el Sinaloa Coriente Los negros centramos con santas y canciones de amor ¡Suscríbete y activa la campanita!